Pero entonces buscaremos el gallu ese. Oh, te lanzo un jacupupupú de rango alto. Sí, me mataron a los bichitos, pensé que eso era lo más worth. Voy a hacer eso. Me pedí la investigación. Ah, y la guasa. Esa es una jugada más común, ¿no te dijo? Un feo. ¿Es eso cierto, la guasa? Yo rango bajo las estrellitas, ¿no? Sí, una es anaranjada y la otra es como azul. Sí. Bueno, y las anaranjas son las altas. Ajá, exacto. Ah, ok. Miren, ¿cuándo tenemos buenos tinky winky? Yo iba avisando, porque yo ando feo, hablando feo, viste. Yo ando hablando feo. ¿Cómo twinkie twinkie? Tinky winky, mano. ¿Cuándo tengo que empezar a hablar como teletubre? Ah, es que no se puede hablar de los indígenas venezolanos. Sí, debo. Es que no, mi papá. ¿De serio? ¿De serio? Hola. Ay, ay, coño, coño. No, 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 no. Déjenme pa. Te he cantado la canción de Gilding. Qué fastidio, ¿no? Se trata todo el día haciendo vaina. Yo quería agarrar hoy en la mañana y ponerme a subir ese recedo. Ya se fueron que a la expedición, ¿no? No. Están pidiendo una... ¿Aún no se van? Pidiendo una investigación, pidiendo una investigación. ¿Qué? Del pescado de barro, vale. Si le digo yo ahora, el pescado de barro. Mira, Luis, ¿sabes que ese pescado de barro, o sea, es como lo matas solo bien rápido? Ah, y todo esto. O sea, te ya estuve en la electricidad y la broma del agua lo resuelves si... Ahí estamos todos. La broma del agua la resuelves si tienes... Te equipas en la pistola, las vainas esas acuosas, las vainas verdes. Y por el río está lleno de eso. El otro día las agarré y las leí y literalmente dice, perfectas para quitarle el barro a monstruos que se recubren con él. ¿Sabes? ¿Sabes cómo se le hace el counter al Balhazak? ¿Con la vena de fluvio al máximo? No, hay un ítem que se llama Curibaya. Yo tengo Curibaya, por coño. Hay que hacer eso. Bueno, eso te aumenta la vida al máximo otra vez, te quita la maldición. Contralítico, coño. Qué buena para Angelito. Qué imbécil. Y uno pariendo como un idiota. Bueno, lo importante es que ahora los siguientes cazadores van a saber esa información, ¿no? Claro, esto es hereditario. Hereditario. Miradí, están esperando. Mira, esto es captura, ¿oíste? Sí, pero te ayudan todo para que los capturen, pues. Voy, 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 voy. Si está revisando, te hubiera todo para capturar. Pero si te lo dan todo ahí. Sí, verdad que sí. Ya no. Sí, sí. Sí, sí. No sé. Yo quedé traumado con la vaina esa de los malutos de Free United cuando eran misiones. ¿Qué ya te acuerdas? Que llegó un tiempo que ya te dejaron de la vaina. Los malutos aquellos. Ahí puse a cultivar un pocotón de... Sí. Mira, ¿de dónde es un muñeco, mano? De una. Está para acá, muñeco. Ya, papi, yo tengo el cazador chiquitico. Yo estaba amarillito, ¿le hay? Sí. La risa, ¿cómo tienes que hacer todo lo que cuando yo lo estaba haciendo me decías? Bueno... Matador, ¿cómo era tu roncho? Mano, yo lo estoy haciendo, simple y llanamente. Porque quiero... Porque quiero matarte otra, mano. Porque quiero agarrar ese recepullo, porque yo no quiero perderme ese kirimora. La cosa de ponerse es un manto impermeable. No lo traes. Ok, no lo handiaron. Oye, mira, el peor es que tenemos que ir por el campamento a buscar la broma de capturarlo. No, todo. Eso es bueno, porque te ahorras una trampa, pero bueno. Ya que me lanzaron ahí encima. A ver, alguien está limpiando el barro, pero yo creo que no. Creo que sé que me está ensuciando el flu, mano. Me tiene derecho ya. A mí porque me lanzaron en la vaina de las esferas de armadura. A mí le tengo trampa. Extrañamente, tengo una trampa de cobollo. ¿Estás loco me está siguiendo? Pero se está yendo para allá. Se coincidió contigo otra cosa. Aquí ya tengo la vaina. Dale un bañate loco pues. Mira. Ahí, alímpiese. Límpiate. 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 Bueno, ya debería estar sin barro. De hecho, como que le hice llorar mientras le echaba agua. Poderno. Ehh, se lo pueden estampar. Mira, sí se lo puede estampar. no lo estampe ahorita que no separe estampe no se puede ver por remolesto oye más que para estamparlo yo creo que necesitas algún tipo de munición especial no siempre sirve si yo creo que es el de bomba no es efectivo este que es captura voy a poner la lava ya pléguenle 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 no esta listo pléguenle no tenia la pena que te evitaba eso no pero yo creo que los movimientos los que te cancelan en combo bueno lo que te tumban pero ya te empujan ahora listo no 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 mía davi ahorita voy a hacer la prueba esta para ver si el el abono ese que yo te dije es de pana hace que las dos mejoras de crecimiento duren más tiempo de momento le metí un catalizador una mejora de crecimiento y una mejora de cosechas plantas de la semilla armadura para aquí vamos a ver en principio me debería estar dando 6 por bromo como son 3 12 como 18 semillas de armadura por misión mira este nada más estoy necesitando dos gran bigotes de gallu y una fusión ya estamos ready para sacarme todas las armas sm oye deberíamos matar no tiene investigación del gallu y yo si el gallu y yo es el que son un monstruo chiquito pues y bueno y cuál es el peo a buscar nada debería tener un buscador yo lo tengo aquí a bate callao si el gallu y yo lo tengo aquí a bate callao queda tres más mejor más vaina me gusta más esto si primero las investigaciones varían hay unas que tienen que cogerla de pinga hay unas que son las de los monstruos curtidos esas vainas dan bastante yo agarre una ahí de un bicho curtido más tarde lo podemos hacer si quieren será el triple recomiendo no sé si era un daora curtido no me acuerdo no me acuerdo no me lo sé agarre uno de un curtido a ver ya está enregistrado a un legiana un legiana curtido bueno después hacemos eso pero vamos a terminar el arma al primi si si bueno esperan ya lo publicaron estoy viendo la escena que deben de recompensar ahora no no con los gallu yu no hay de droga ah bueno si bueno ahí está en raro pero mientras que más recompensas es mejor pues si aquí por lo menos se acabó la vaina de farmeada de farmeada zancudo porque hay unas investigaciones que te dan los ítems de una vez eso es muy dope que aunque si tú le avisas que aquí también está la insecticida la hierbospora a veces en el por lo menos en el bosque en el bosque es en el en el bosque primigenio a veces donde están los vampos y están las hierbosporas y cuando tú la activas ellos caen desmayados igualito que el veneno de el típico veneno de el típico veneno de el típico veneno de que a Adolfo se le cayó creo efectivamente se le cayó no bueno la han saudrado a vaina bien rápido no sabemos cuántas ella tardaron jajaja jajajaja jajajaja El galluño. Bueno. Bueno. El galluño. El galluño. Me vino la sesión de victoria. El gallao. El galluño. El gallao. Me dio que victoria abandonó la broma. Ya empezó victoria. Ya empezó gente para acá. Aquí está el niza. Aquí está todo el mundo. Que? No se ha encontrado ninguna sesión online. Coño de la madre. Ah, que se salió. No sé qué pasó. Ah, mira. Tal vez acá van. Está conmigo aquí. Se unió para allá. La bola que... No sé en qué sesión estamos. No sé en qué sesión estamos. La sesión del primo. La mía. Sí. Se metieron a una que está abierta. Vamos a empezar a lanzar invitaciones aquí. ¿A tu estás aquí ya, Prima? Sí, ya. No te veo. Este server está llenito. 11 jugadores. Nada. Sí, sí, sí. Hacemos la de tarot. Taroseado. El dorado. Si ese dorado no fuese tan pocha. Mira, pero... El primo ingreso a Pokémon. Es puro hermano. Esta es pura gente azulita pocha. Mano, aquí hay un azulito. RC-24. RC-47. Es pura gente que firruñeando ahí su baño. La verdad que aquí se... O sea, además que la gente se tiene que poner de acuerdo. Pero así en una sala, si es que no pudiera salir del cuchara de ahora. Es chingo porque no hay manera de buscarlo, ¿sabes? Para ver si alguien de pana está haciendo un server. Bueno, no, yo no sé cómo. El cuchara de ahora. Esa mala mierda de ahora. El pura Ftaroff. Pero, no. La vaina esa de hoy, el dorado. De el dorado. Mira, la pública está. La misión del dorado ya no está disponible. Ah, pues saben, cuando se puede poner disponible, ¿no? O eso es un evento. Un evento, claro. Pero un evento así como la misión esta de... A todos los locos andan cazando a una legiana que tiene una estrella que me dice que no ponía a entrar. Debe ser el banco maestro. Mira, pero cuando vayas a hacer la... Cuando vayas a hacer la misión de live, ¿no? Es mejor que streamer, güey. Oye, ¿lo estás streameando? Yo lo iba a streamear el otro día, cuando reprimí estaba ahí sin internet, pero pasó aquella vaina que me dijo, ah, bueno, como no terminaste la vaina base, Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar y te vamos a poner estas misiones aquí, que eres un pochito y que las completaste sin completar. Ah, no, y me piqué, hermano. Yo sí me piqué. Yo dije, hermano, a mí no me anda faltando el respeto así. Ese es que el bitaba gordito, porque lo aplicamos dos veces. ¿Qué eran dos? Ah, caray. Mira, los gallaos, los gallaos, ¿cómo están los gallaos? ¿Dónde están los gallaos? Debo ser reconocerlos, te sigo. ¿Dónde están los gallardos? Aquí están los gallardos, aquí están los gallardos, mira. Primen, eh... ¿Y por qué no me echas de buscar la function de una vez? Encuentro que raspa a los gallardos, ¿no? Es fino, pero si terminan de matar a los gallardos y tal, o sea, si los matan y tal, ya no van a encontrar la function. Un gallardo nada más. Es buena, muca la function. La idea es que yo conozco a los gallardos y se van a poner a matar a los gallardos y se van a desaparecer. Voy a agarrar primero, ya tengo uno de los bigotes locos, o sea, me falta uno más. Mira qué malo, eh. Ajá, y el mundo fue brillante, ¿para qué sirve? ¿El qué? El mundo brillante. Esa es una estupidez, ruida de espalumbra. Pégale a una pared para que veas, él fue por el centro. Y pues si hay una cueva oscura. No le hallo sentido. Mira, tú hablando para que yo iba a matar a los gallardos, pero lo estás matando tú. Sí, sí, sí. Mira, esto necesita el bigote. Pero es que el bigote seguramente te lo hagan la recompensa. No, me acaban de dar, me acaban de dar dos ya, me acaban de dar dos ya. Ah, ya está listo. Ya falta un bigote nada más. Creo que caiga la recompensa. Acuérdate que donde están los diablos normalmente hay un pocotón de broma. Pero yo realmente, David dice que esto lo da cualquier cosa. Pero yo creo que el fusión lo saca, es la falta de uno. Matan a uno más y sacó la misión. Es del rojito, ¿no? No sé lo que es el rojito, yo creo que eso no sale, sino es una vena de fuego. No sé si en el iceberg salen los mapas del iceberg, pero aquí por lo menos estoy picando varias. Y no me la da. Tanto del rojito como del azul. Pero si el cazador G4 o G5 se dice que tal y que sale en todos lados. Pero que ese es el rango maestro, ¿no? No, no. Chamo, yo no sé. Este no es el rango alto, pero creo que sale en el mundo de fuego nada más. El fusión. Ya estoy picando, picando y picando y nada me da esa vaina. Bueno, entonces se lanza una misión en el mundo de fuego. Escúchala, ahora que vamos a matar. No, yo tengo un tonto de bota. Pero posiblemente si no está arma. Bueno, por eso. Primero escucha la hora y lo golpeo. Primero la que hay que... Dilo mejor, dilo bien. Primero la cacahuasa y después el resto. Yo te voy a dar... Mira, te voy a dar mi recomendación, Adolfo. Tú ves y sigue la de la guasa hablando. Lanza una vaina en rango alto en el Valle Putrefacto. Lanza una vaina. ¿Qué es una vaina? Está, una misión. En el Valle Putrefacto. Sí, en rango alto. Y vas a picar la vaina esa donde está el agua caliente. ¿Sabes? Que es bonita. Ahí creo que también hay sal. Ah, ahí también hay varias vainas. Ahí va. Aquí están... Estoy matando gallaos, mano. Mira, mira, gallaos. Más gallaos. Paz, paz, paz. Tiene como un loco buscando piedritas. No, no te llevas echando pico aquí, mano. Para sacar lo más posible. Sí, mira los bigotes de los locos. Salí en la foto echando pico, pico. Saqué mil puntos de vaina verde. Lo bueno es que ahorita, literalmente, cualquier vaina que hagamos ayuda para ir subiendo el bendito rece. Ey, andan hablando. Mira, tengo cinco balas. ¿Qué no? Es chimbo, güey. Es chimbo que los juegos hoy en día. O sea, pasa un tiempito y ya están como... Como... Fuera de broma, ¿sabes? Es la primera vez que estoy jugando esto. Desde que empezamos a jugar. Que estoy viendo a la gente chateando por la sala, ¿sabes? Ahí los guanatacabar. Se lo cogió el papá. Mira, te pide una misión de en dónde, me dijiste, ¿le ves? En el Valle Putrefact. Venga, vamos a casa en el Valle Putrefact, agarra una expedición. ¿Pero una investigación? No, no, le aprovecha de hacer investigación. Le haga algo, lo que sea, cualquier monstruo que le falte ahí. No, o sea, lo que voy a hacer, 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 o sea, una investigación con exceso de mineral. Bueno, eso, no, ya va. ¿Qué pasa, qué? ¿Una expedición de qué? Que tenga más minerales, que tenga... Ah, una investigación, exacto, exacto. Investigación que tenga vaina mineral. Eso, 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 sí, dice el coquito, dice el coquito. Pero como yo decía, vaya putrefact, o no. Luis David, sí sirve, loco. Qué vaina tan yuca. La última, la última mejora, el último, con razón, cuesta 600. Bueno, te salió un poquito más caro, pero igual sale worth, ¿oíste? Este, nada, eso. Reduce la broma. Reduce la broma, o sea, pones el catalizador, pones el abono para que produzca más, la broma para que sea más rápido, y luego... Punto de recolección es qué, punto de recolección es... No, mira, 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 este, Adolfo, el agua se tiene razón. ¿Qué? Rango alto le echó a los ancianos. Ay, papá, el cazador 5G, ¿me se lo reventaron entonces? No, yo estoy diciendo, pero tú no me quedas en hacer caso, yo tampoco estoy seguro. Rango, un rango maestro sale en todos los mapos. Bueno, mira, bate 10, 10 barnos, mano. Ese mismo es. Dios mío. Oye, un lao vacío, pero nunca va a matar un lao vacío. Tanto cuesta y ya mató un cuchara de ahora, vale, que malucos. Pero es que yo no tengo cuchicuchida ahora. Yo sí. Lánzala tú, pues, Dios mío, lánzala ahí, vamos a conseguir la cuasa. Pero si tienes que conseguir la vaina ahí. Lánzala, dije ya, pues, lánzala, puedes lanzarla. Eres un maluco feo. Lánzala. Hay una misión en donde te la dan como recompensa con 100% de probabilidad. ¿Qué cosa? Se llama seguimiento de la entrega de nueve estrellas. Búscala ahí. No, no, pero, pero, Dios mío, pero el fuchsia que le venga a que pique. Ya te viene la de wasabi, ya te vienes tú o no te vienes. Te viene la de wasabi. Si eso literalmente lo venga a que lo venga a que pique, lo dije ahí. Este... ¿Esta cuchaladora te ha escurtido? No, no. Si, ya estoy viendo que andan quejicas para matar un cuchalado, ahora lo voy a poner puyudo de paz. Andan quejica, man. Ahí va la verdad. Pero si tienes que matar tú la vaina esa y quería aprovechar, ¿eh? Matar a un loco de eso. Lo he matado. Andan quejica es débil a escuchar. El rayo. ¿Rayo? ¿En serio? Ya, cuchicuchi. Ahora es contra el rayo, ya. Sí, rayo al 3, 2 draco, veneno al 3 y nitro. Es débil al nitro, nitro al 3. Así que si te llevas un nitro también sirve. ¿Draco es al cuánto? Al 2. Y si tienes veneno también es débil contra el veneno. Rayo es al 3, ¿no? Sí. Listo, pa. ¿Qué te vas a llevar tú? De Kirin. ¿Y tú qué llevas, Luis David? Cache. Bueno, yo me voy a llevar el Segador Nergal, que tiene sello de los Ancianos Altos. A ver si le logro la arma, la arma esa que me he estado haciendo del Nergigante con el Churucuchuku. A ver si el pana le sella la vaina de los... De sus poderes, ¿qué mando recomiendas, Luis David? No, no. ¿Y qué más? No, no, no hay ninguno que te sirva. No, no, no hay ninguno que te sirva. ¿Y si uno se lleva el mando planeador, vuela? Póngelo. No creo no. Vamos, puedes probarlo, llévalo para probar. Lo dudo. Yo también lo dudo. Yo que me voy a cambiar el impermeable, creo que me voy a poner el de Boticario. Pese a que el Boticario no sirve. Vamos a poner de Bandido, estoy... Bueno listo? Yo voy con mi traje, garota, porque yo tengo un compromiso con el stream Tus espectadores tienen un nivel, están esperando algo ¿Qué es esto? Porque estamos en el bosque primigenio No sé Bueno, eso fue lo que lanzó la guasa La mía es que me peleé Bueno, cuando no está buscando sus propias convicciones se olvida de los otros O sea, sí Coño, pero es que escucha lo normalmente que he hecho a los ancianos ¿La cancelamos? No, ya vamos a casi ser locos También quiero subirme a la RC para matar Kirin Moro Escuche, escucha No, vamos a matar cualquier vaina en la broma Tranquilo, tranquilo, que cago así No hay problema Eso fue a propósito Yo conozco mi lugar en tu vida, mano Lo ando viendo Estoy imponente en lo escondidito para que no me vea En любven El Puqui Puuqui Punqui Puuqui Haga ruido, llega calladito. Y allá viene Pimmy también, vamos a emboscarlo. ¿Y la Pimpa roba para qué sirve? ¿Te gustó la emboscada? Tú ibas a gritar, pero te cegamos. Alguien que se le monte encima, porque le rompan las partes. Sobre todo, la gente que trae armas ligeras, tú trae armas ligeras. Tú te le montas encima más seguido, porque tú se los rompes de una, loco. De un solo ataque, se la quiebre. Se cayó, man. Esa colita. No lo salió, no lo salió. No sé. No sé. ¿Cómo vas a sacar los sellos? Pues yo tengo la arma que yo me estaba haciendo de energía gigante. Tiene algo que se llama sello de los ancianos. Y eso le sella los poderes a los dragones ancianos. Yo voy encima contra esto porque es una ladilla. El rey tiene la cola. Ay maldito. Ay maldito. Bueno, es tú. Grita, llora. Echa viento en donde dejaste la llorqueadera. Ya se le quitó la va de sellado y anda recho escupiendo todo lo que no había escupido. Pero le di el rabo. Pero la vaina está dando pura espina para el zinc. Mírame. Me está dando la vaina buena. Mírame. 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 Mira, luego quiere entrar para la misión Luego quiere entrar a la misión Pero déjalo quieto, quizás le estamos haciendo un favor al panita Si, no es como que eso te quita nada Y que favor nos hace a nosotros, pone más peluos bichos, ¿no? Bueno, pero de repente el loco sabe jugar, ¿qué sabes tú? Está bien Luis David, confiaré en tu criterio Esperemos a tener suerte, porque la última vez Toma que Guasabi se acuerda Mira, se acabó la maldición ya El sello de la Guasabi ya está listo Es que no le he pegado, tengo que pegarle, por eso estaba esperando la emboscada Luego lo agarré, lo cegamos y le empecé a pegar, 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 para que no hiciera eso Esto es misión de captura, ¿no? ¿Captura un rabo anciano? ¿Tiene usted Guasabi? Por loquito Vale ¿Quieres una katana para mí? Ah no, una gran, es para... es para... es para... es para... es para... Creo más... es para... es para... es para... es para... es para... Creo más... es para... es para... es para... El rabito ¿Cómo no le rompen el cuerno de la cabeza porque no eche viento? Viento no está echado hace rato ya Esta arma vale demasiado la pena No vayas hermano, iré de aquí hoy Que si valió la pena, valió toda la pena del mundo Harry Vení Harry, que tengo que estudiar ¿Dónde está? Harry, tenemos que estudiar Que loco, pues Ahí se me agarra lich y dichos, mano Sí, buenísimo, lich y dichos Bueno, mano, yo mato a este dichos y me voy a caer Porque estoy fiel, pues voy a caer Que acabo, hasta tardó mucho Llego muy tarde, mano Y ya tal Se acabó el día, mano Es lo que te dé la gana, maluco Si tardé mucho, pues no jugaste Caería en lo que yo no estaba ¿Para qué dijiste? ¿Para qué dices? Activa ese temprano Yo no dije eso Tú me dijiste, primí, este fin de semana Llegate temprano Bueno, no O sea, no, no me acuerdo si te lo dijeron No, pero Sí, sí, lo he visto Pero la verdad Me llegué temprano, pero normalmente yo no me llegaba más tarde No, ¿por qué? Cúpale, que bich, tal Cúpale Pensé que era el... Dios mío, ese bicho está No puede ser que nosotros caminamos a patas Hasta aquí arriba como unos imbéciles Es que no estaba claro No, porque ese loco se venía para acá La verdad No estaba muy claro Que ese loco se venía para acá ¿Qué te pasa, Vale? Pero es que... Pero estás claro que llegó el que te cega, ¿no? No, estamos aquí Es gata que pese tu plazo ¡Abajo! ¡Abajo de que no huela, papá! ¡Epa! ¡No, me retiro, me retiro que ya me... ¡Oh! ¡En las malucas! ¡Upa! ¡Buenísima! ¡Bueno, turnéate, turnéate! ¡Qué nivel, vale! ¡El loquito dijo, no vale! ¡Es un equipo de tuercos! Que me lo había dado ahí, cuando me lo había dado ahí, que es el ángel de la muerte, wey Mira, coronada ahora plus, yo nunca me lo había dado Me dio pura coraza Pónchale, que el chimbo no rompió el río, yo nunca he visto ese loco, se lo llevará el río ¡Mira! ¡Pues está ahí! y los puernos de la hora también me lo dio una recompensa no, que esta arma no vale la pena enamoradísimo que nunca, no sé, al menos en mí, mira el botón de recerque de esta vaina, no vale burba, burba nunca, yo nunca había sellado un dragón tan feo, imagínate si le hago esto al Teostra ¿Qué no hace? ¿Qué no hace? ¿Por qué no me acuerdo qué hace el Teostra? el Teostra, acuérdate que he hecho un fuego por segundo, mientras tu estás cerca de él te va quitando DPS porque estás desprendiendo fuego constantemente efectivamente el Teostra te pega sin pegar, después siempre está ahí metiendo DPS ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? lo deprimí, lo deprimí, vaya vamos a cazar cualquier vaina que esté ahí en el lecho de los ancianos bueno, primín, ¿y si lances una expedición de rango maestro? para que cierta persona vea lo que no es de mi amiguito bueno, tú, nadie se le vas a lanzar esa vaina para irme a matar al Chenoyivo, mano, necesito el cuerno ese loco y nadie me ayuda a sacarlo lo otro día lo maté solito lol, ¿y si le cuento una historia graciosa? que tenía FUNCHIUN y ya le traban lo que te hace falta no, el Lobuka Trufo me acaban de traer dos de FUNCHIUN que yuca, ¿por eso oye ser mamá de esos loquitos? Pero No te ostras Pero que más quieres tú del cenochiva No tienes el arma, no tienes la armadura Pero si tú lo viste, yo no tengo la armadura ¿Qué es eso? Pero que quieres tú del cenobita, vale Yo Luis David Alguien que quiera cazar el cenobita Yo quiero el cuerno, ¿para qué? Para mejorar esta arma Para mejorar esta arma que hace matar Lo que quieres matar rapidito, bueno Es lo que quiero matar rapidito Que ostras No viste como de ese de ahora Que quedó inválido Literalmente, de los 20.000 Ataques que tiene, le quedaron 3 Los ameles, porque no podía echar bien Bueno, lo que sea Ya pude, vamos a matar esa mierda entonces No, no, publicamente Opser Pero dije Que si luego vamos con el cenoyiva Buenísimo Vamos con el cenoyivo primero El cenobita Ya déjame hacerme el arma Para la cual quiero matar el Teo ¿Dónde está molluca eso? Vieron por qué lo matamos tan rápido Porque cada uno se organizó Rayo, rayo Si uno hubiera venido, llevado veneno El loquito aleatorio Ya, ya tengo el arma La mayor rareza que puedo tener Llorito ¡El cenobita! Mi abalazo A mí no me va a estar pidiendo A que haces esa porquería de nuevo Vamos a cazar a Teostra ¿Qué va a poner el Comiostra? El Comiostra Ah, yo, 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 yo lo pongo Yo lo pongo Buenísimo Yo tengo algo Para ser loco Ya lleva agua, man Yo voy a llevar Esta misma arma Para Para sellarlo Bueno, Chiza era el hijo de quien, Primi ¿Qué? Sí, Sara era el de Jojo Del ex Zeppelin El que le enseñó Jamona a ellos De Zeppelin Era el último descendiente de los Zeppelin ¿Qué es todo? ¿Te lo enseñaron? ¿Por qué? A ver, sí A ver, sí Teza Teza Esa muerte se dolió Esto Fue bien chimba El amor de Ciza Pero también Morió un morterco, marito Es que Para yo no he visto Para mí Para mí Los enemigos El Jojo Más Yuka Es el loco De Daemon Y los hombres El Pilar Y los hombres El Pilar Porque hasta Y a Diablo Era muy absurdo Y a Diablo Como que Bueno El más maluco Los maluco Pues fin ¿Quién? Es Dio El maluco Sin sentido Es un maluco Porque soy maluco Porque nací malo Es Oscar Mayer Y Primi Es Oscar Mayer Hermano Tan coaje Y es Oscar Mayer El mal Mal nacido Literalmente El mal nacido Pero esto no es Esto no es Una misión especial Pero importa O sea Yo no sé Si la recompensa Iban a ser otra ¿La de qué? Si la recompensa Iban a ser otra No No sé La misión Nunca la he hecho Y es un teotre En ningún lado Hice eso ¿A qué es débil? Creo que es agua y hielo Si tienen hielo ¿Vas a confirmar? Ya te confirmo Mi amor Déjame verificar Aquí ya va Una vaina Cuatro cariños Dale Quería verificar algo Ah Era si tenía El nivel de Yo voy a ser Rebeca Y más No pienso Que es otro de ustedes Con su Venex Victoria Elisa Rebeca Yo como que me he creado Unos muchachos Iban y le ponía No sé Tiffany La de Final Fantasy 7 Iban No tiene parálisis No parálisis Es una estrella Nada más Se le corta la cola Las alas se rompen Y la cabeza se le rompe Dos puntos débiles Efectivamente Son esos tres Alas Con la cabeza Agua Y hielo Y tiene un solo punto De draco Oyeron Así que el daño Lo van a hacer Ustedes Yo literalmente Nada más Lo voy a hacer Ya Yo tengo agua Agua y hielo Es de Contra los dos En tres estrellas Ya vengo En tres estrellas SonLR Son trilogias Son 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Police! 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 La verdad es que te da tu ropita, bendición sabrosa, una gracia. O sea, ya no confía con este loco, oyeron. Yo quiero que te he dicho mamá también, porque además es misión especial y todo. Verga, ¿teotras qué? Mira, ya déme en chance. Pero ¿cómo que déme en chance contra el teotras? ¿Tú sabes cómo es? Mira, viste que floreció la lavanda. ¿Dónde? Aquí en el desierto. Qué belleza. Soy digno de un poema, mamá. Floreció la lavanda en tus ojos carmesí. Ahí donde me perdí fue en tu mirada. Que sentí la llamarada de fuego en mi pecho. Y me sentí deshecho cuando descubrí que no eras para mí. Por eso, vi mucho más que sí de Mastercard. ¿Viste? Poeta, mamá. Mano, mano, mano. Te las escribo, te las escribo. Te quedó bastante bien. ¿Viste, mamá? Sobre todo la parte de Mastercard. Se hace un café, mamá. Sí, le dio como al toque. O sea, tenía mucha solemnidad y le quitaste el... Exacto. 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 Porque si no, parezco muy, muy fanfarrón. Bueno, sí, nos quedamos sin equipo, Outfit. Sin muñeco. No, hombre. Muñeco Wasabi. ¿Dónde está el muñeco Teotra? ¿Y el muñeco Teotra echando calor? No, no. No, no. No, no. Mira lo imponente ahí. Tal cual. Toma una bebita fría para coña, para aguantar esa pela, porque se ve que estás, eh. Míralo sentadito. Estás sentadito, ¿no? ¿Se vieron que el clima y todo está caótico? De hecho, no hay más nada. ¿Vieron que toda la bebita, toda la vida huyó? De bola, mira este, men. Está amarillo, ¿no? Eh, yo creo que este bicho es más peludo de lo normal, porque está raro esto. Bueno, sí que está raro. Uy, se me olvidó. ¡Atacó! Acuérdense, ponese su capa de ignifuegos, ignifugas. Mira, lo he herido, lo he herido. Bueno, pero lo heriste, pero en todo el cuerpito, loco. Es que está jugando. Es que está jugando. Es que está jugando. Mira, mira. Ah, no choco contra nada. No choco contra nada. Pero para la historia, cuidado. Ya, Luis, ahí tú. ¿Aún te viniste con tu armadura, pocha? ¿Ya, Luis? Bueno, existí comprometido con los espectadores, déjame. Pero que no fallemos en la misión, solo eso digo. ¿Qué crees tú que resulte más interesante, una armadura toda puyuga o una garota que está matando al Teotra? Quítate, 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 quítate. Sobrevivieron todos a cantar. Se le monté. Mierda, ¿me estás llevando para donde, pues? Verde, yo no sé, pero estás volando con el bicho. No, no, yo lo bajé, lo que épico se vio es. Lo que me vas a llevar, lo que me vas a llevar, lo que me vas a llevar, lo que me vas a llevar. Bueno, espadón, me vas a tumbar. Ya, 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 ya. Creo que la vaina de yo ha sido bastante perspectiva, porque tiene como rato que no nos ataca. No, ya echó candela, díganlo. ¿Sí? Mira, yo le quito la candela al de Pez. El cazador definitivo Ustedes no aprecian a su wasa Su wasa hace las cosas por la eficiencia Mira como ustedes se van caminando Yo tomo el atajo ¿Qué atajo, güey? Una huequita que está aquí abajo Si, en vez de afilar mi arma corto animación curándome Y afilando el arma metiéndome en la campaña ¿Cómo la curamos de qué? Curándome y afilándome el arma de una sola ¿Cómo haces eso? Vamos, te metes en la... ¡Ay! Se vuelteó justico Te metes en la cabaña Tenemos esa vaina ahí al lado Te metes ahí, eso te cura la vida Que afila el arma de una Oh no oh no oh no oh no oh no 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 cuidado se va a explotar . Ya mire la explosión que mire la explosión rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr uhhhhhhhhhhhhhhh uuuuuch uuuuch otra vez mire te le pica la cola te le pica la cola yo ando ocupado tratando de mantenerlo sellado yo le produce esa cola ay mira como yo casi no he hecho fueguito lo vieron echa chispitas nada más si 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 ya está ahí él no echa fueguito por abajo él ando está echando fuego candela alrededor de él uy pero eso si me pegó me mató me mató me mató uy 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 por buen vida por buen vida uy ya 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 me curé buenísima uy no no te me arreches mi amor uy pero ya no he hecho fueguito y vaina no uy pero que quieres que le meto un hack para que lo desactiven lo desactiven y no pasa mira cuando le anoté un palco eso no ha encargado de ser ya ese loco anda más bien intentando más resistente lo voy a cortar que sea la cola mi paitado tiene mucha afinidad aquí ya mira vaina de vida aquí atrás la persona y y y y y y y Viste que es como un avión que se está quemando Alfonso te apagas Tiene la mejor antifuego el tren y te prenden candela el loco Porque yo quedo caminando ¿Qué dice lo de los Buscatruf? Légame hijo Vamos andando Corre como el viento, tira el loco Cuando se muere uno ¡No! Anomanto antifuegos Que se va para mutámele ¿No se le puede tompar? Sí Tiene el rodito El rodito El rodito Ahora se puede tompar ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Qué ocurrió, primo? ¿Cómo es que? ¿El halcón rojo? ¿Cómo es que se llamaba la película? Por allá ¿Qué película vale? ¿El barón rojo? Ajá, ¿el barón rojo no era? El barón rojo era un avión de la Primera Gran Mundial, ¿no era? ¿De los alemanes ¿De los alemanes? Creo que película vale Me perdí ¿La película de Curie, cuero? ¿De dónde los alemanes? ¿De dónde no era? Ajá, el barón rojo Está durmiendo ¡Bien, fin, fin, fin! ¡Está durmiendo! ¡Está durmiendo! ¡Está durmiendo! ¡Está durmiendo! La cola, la cola Buenísima, la cola, la cola, buena Y creo que los craneó ahora ¿Dele? Si, tiene 9 de los jugadores allá Si, tiene 9 de los jugadores Ya lo ponen para juegan Bastante eficiente Super contento con esta arma que me hizo Valió la pena esas humilladitas Energigante Energigante ¿Dónde está la cola? Está ahí en el medio Está aquí Ay, yo como que no agarre la lloradita, o si la agarre Aquí viene la lloradita, aquí la agarre yo ahorita Vale, entonces ya se abre la agarre Polvo de teostras, a la verga El arma de teostras es de nitro De esta mitad que yo tengo Sí, es de nitro y en chismas, la cola me quedó como brillando en azul los ternos Sí, con los luminesectos es el coño Ajá, como si faltara algo ahí Mírala, terminamos en 15 minutos exacto, ¿viste la vez? No, con 76 Sí, pero con 76 Ni siquiera segundos, pues Milisegundos Nada, pelusa, nada, con esto que se sube el RC volando Mira, era el más grande Me dieron corona de oro No, en fin, me tío Mira, ahora le debe salir una vene y voy a hablar con el cazador maestro ¿Qué le pasa a este loco, Alex? Te has drogado, mano. Me imagino ir y escondiendo el puerto hispánico. Bien, loco, andan a las nuevas chazas para abrir. Como viene el coco y te de comer. Casi todo loco. ¡Jack! ¡Jack, man! ¡Muy bien! Un gran trabajo, pero es muy bueno, cazador. Ahora dejémosle la investigación a los hereditos. Debemos escoltarlos hasta el lugar para que puedan investigar. Parece que la segunda flota completa está ansiosa por informar a sus jefes sobre algo. Me pregunto qué está pasando. ¿Has hablado con el maestro de la segunda flota? ¡Ay! Bajo aviso de misión especial, voy a hablar con el herrero en la forja. ¡El herrero de la forja es el líder de la segunda flota! Ya, esta era una misión de la historia. Entonces me desbloqueó aquí unos diálogos. ¿Qué diálogos? ¿Qué diálogos? ¿Qué diálogos? ¿Con quién hablo yo? ¿Con quién hablo? Nunca lo habías hecho. Es un evento con el maestro cazador. Bueno, si te sale el símbolo de interrogación azul, ¿no? Ey, Quintillo, escúchame un minutillo. Uno de mis ayudantes me ha informado de un T-Ostra que ha aparecido en la arena especial que montamos en el Gran Desfiladero. Primí, si lo metieron en la arena, Primí. ¿El T-Ostra? ¡Ay, T-Ostra! Una arena especial que montaron en el Gran Desfiladero. Te lo puedes creer. Es loco, hasta lo dice. Te lo puedes creer. Un T-Ostra. No, yo me acuerdo que esa arena es de acero. Esa arena. La buena noticia es que parece que la bestia está herida. Se la vio salir del yermo de agujas y meterse de repente en la arena, Primí, huyendo de nosotras. Ya vamos a hablar. ¿Hablarte con qué, Raro? Primero hablé con el maestro cazador, el legendario, que tiene el traje de Rattia. Ah, y ese loco, ¿dónde está? En la astrera, al lado de la vena de los comandantes sentados. ¿Por qué el arma de Leia es la única arma que está en el interior? Menuda faena. No, pero es que yo creo. Yo te la debiste haber hecho. No, es que yo creo que el mío está en Celiana. Espera. Menuda faena. Justo cuando nos íbamos a poner con reparaciones aparece ese monstruo y lo pone todos patas arriba. Y hay una noticia mejor, que tú eres nuestra solución. ¿Que eso son malas noticias? Venga ya. No para una leyenda como tú. ¿Crees que el teostra que tenemos aquí es el mismo que estabas investigando antes? Ya veo. Ya veo. Bueno, entonces estás de suerte. Probablemente se haya empachado de comer pólvora. ¿Qué? No lo sabías. Parece que los teotras comen pólvora cuando están heridos. Seguro que por eso está ahí adentro. Le he dado a tu encargado una misión. Arena de Pandora. Prepara tu equipo y ve a repasar ese sitio de arriba abajo. Muy bien, Estrella Azul. ¿Qué será esta vez? El diría que la vaina iba a seguir continuando. Bueno muñecos, si no me quieren. Tengo una misión de Dinojiva disponible. ¿Ustedes me ayudarán? Coño de la madre por la poder. Rapidito, no seas malo. El Senoshiva, el Senovital, ¿eres por qué? A nada, el Nitro, a lo que te dé la gana. A nada. Ese loco creo que no tenía debilidad, yo no lo he revisado en la vaina. Yo también te he entendido que no tiene debilidad. Yo me voy a llevar en mi martillo para flotar el copo, pero está ahí. Ah mira, ahí sí me pusieron la bestia legendaria. Ah no, ya va. La bestia legendaria es la de Final Fantasy. Pero mira, yo hablé con el tipo con la exclamación azul no me dijo, marico. Se dijo para hablar con el herrero. Ahhhh. Miri, ¿no quieren hacer esa misión? Es que, bueno, yo la quiero hacer, pero es que quiero el cacho de Dinojiva para mejorar esta arma que es con la que estamos matando a estos locos. Que lo sellan. Y bueno, este loco Dinojiva aparece solo de vez en cuando. De hecho, lo hago esta vez y ya desaparece. Otra vez. El otro día lo hice solo, le rompí los cachos, pero no me dio el cuerno. Nada, pelotimilla, pero así de uno el maluco. No voy a caer. Aló. Aló. Bueno, si no quieres matar a Dinojiva nada más tiene que decirlo. Se me escucha. Donde tienes que poner así de maluco de salirte de la partida. Se te oye, se te oye, estoy echando vainas, se te oye. Esta vaina me tiene ya re chido, pero al menos no se me está cayendo el internet. Mira, vamos a ver si el llenojiva tiene debilidad. Llenojiva, mira, investigando, ni siquiera tiene nota. La cola cortarle, las colas se le rompen, la cabeza se le rompe. Y mira, se le puede romper la cola con la punta de martillazo, que recho. Miren, es débil contra el veneno y contra el nitro dos estrellas y contra el veneno es tres estrellas. Del resto es débil, parece que a todos los elementos da más dos estrellas. Yo no tengo la de Ration. Y el cuerno de llenojiva es dos estrellas de frecuencia de salir. Yo voy a dejar la misión, ay, si lanzamos la misión rapidito para... O voy para el baño primero, que es que ir para el baño. Pero no sé si ustedes quieran irle dando con lo que tarde se loco. No, voy para el baño. Pues rápido, me voy y... ¿Cómo era lo que yo zapa este loco? Ahí está, vale. Ah, pero este ya no vale la pena. Yo creo que... Oye, yo no tengo... No tengo rubri de Ration. Ustedes no me quieren conseguir un rubri de Ration, muchachos. También necesito un rubri de Ration para mejorarme el arma de la Ration. A ver, yo creo que me la puedo poner rosada, la verdad. Porque en principio... No, esto que es reina. Rosa reina, mira, si me la puedo poner rosadita ya. Mira, me falta... Cuatro púas de Ration, una escama de Ration rosa y un rubri de Ration para tener la rosa real, que la rara es a 7. Pero mira, yo sinceramente creo que con esta sirve, así que le voy a poner esa de Ration. Ay. Rosa mosqueta se llama esta... Es muy yo que esta espada, porque literalmente es la cola de la Ration, el alfiler ese, la cola de la Ration. Ah, creo que eso se puede craftear, ¿no? El rubri de Ration. Sí, pero no sé qué necesito. Venga, el caldero aquel de abajo. Rubri de Ration. Rubri de Ration. Está listo, ya tengo uno. ¿Qué necesitamos? Nada, te pide ahí un vale ahí del huerviano, de un oro no sé qué va a ir. Ah, yo tengo eso. Pero ahora necesito más de una Ration de rango maestro. Esto es el nombre de la guasa. ¿Será que la guasa algún día va a jugar el Iceborne? No sé. Ajá, ¿y será que he llevado a Edita después todo ese rato que se queda esperando para ir para el baño? Sí, cuando lo de... Sí, cuando lo de... Mirá, no, como a Conplay sola, ¿viste? Te escuché. Coño de la madre. Bueno, mi amor, ¿tú crees que esa vez sale barato? Yo también quiero. Coño de la madre. Marigo, yo quiero jugar Skyrim, huevón. Tengo un ambiente de jugar Skyrim. Ay, Skyrim. Mancha cerrado en la cara, ¿eh? Mira, pero bueno, esta es la misión, ¿cuándo? Ya va, pero vas a ir, no la lanzó, la lanzó. Creo que te pidieron para craftear el rubi. Un ballet guirviano de oro. Creo que tengo uno de esos aquí. Funcionar a objetos, ¿le hay esos objetos? Ajá. Aquí está, rubi de Ration. Sí. Seguido, guirviano de ahora, aquí está. Se piden uno, uno por cada rubi. Ajá. Ya tengo rubi. Pero igual me falta cazar la rata. Solo que el rubi que es lo más ladilla. Mira, ¿qué hace la Z excitante? Sí. No, no, no. Sí. Sí. Gracias por ver el video. 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 Trate de pegarle a... ¡Belos! ¡Débilo! ¡Débilo! ¡Baja esa cabecita, coño de tu madre! ¡Baja! 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 ¡Dispárales vainas en el cielo! ¡Baja! 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 ¡Ajá! ¡Mira! 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 Cuando se pone hace esa porquería es peor aún me agarro el brazo, pero que mentira ¡Mira! 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 다면 si budingues ¡Mira! 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 se tiran de la cara unos pelitos ajá, como una membrana, yo nunca lo había visto yo creo que es la última fase de la cara rota por ahí llora por aquí, lo tumbé, lo tumbé lanzándole vainas espinas lo tumbé álcool la batalla mué álcool Esto es lo que me están haciendo, vale, aquí lo tengo muy guiado, yo te iba alzando oro más Draco, eso no me lo esperaba, eso tampoco me lo esperaba, me dijo, casi me, Uy, me vienes a pegar, me mato. Tiene polvo de vida o algo, voy a sacar a las pociones. Yo te puse aquí venas de cura, trae miel pa, voy. Deberías traer venas con miel, yo siempre traigo miel pa este loco y pociones normales, papá, fíjalo. ¡Ese cojito! No, por qué es justo por la boca. ¿Esto la rompe? La pata, se rompí la pata. Cortale la colita, fíjalo. Con martillo, man. Tú dijiste que se le podía cortar la cola con el martillazo. No, vamos a buscarle el martillo, pues. A ver, vamos a buscarle la cola, le vas a ganarme a ver, pero, no, no sé. Si decía, tenía martillo 3-3, vamos a ver. Péguenle puro en la cola, puja, ahí es más fácil pegarle, de hecho. Es la zona donde es más fácil pegarle. Ah, pues tenía que bien data la vida ahí con el gancho. Es muy raro que le alcances ahí. Ah, loco, pues. ¿Y entonces? Y aunque la vida me cueste, lloro. en el hecho la cola es el sitio mas, porque el que nada mas tiene un ataque de cola si es que lo graban entonces pegarle la cola es goli aunque si es fastidioso es alcanzarla porque el loco entonces empieza a dar vueltas y vueltas buscándole si por eso tampoco le hemos rompido la bala pues imagínate vamos necesitarla hay que traer la bala de romper la mejor azar la de debillón le hemos roto la parte y 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 ese poder como se esquiva eso y 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 esta es la cara por allá esta es la cabecita, esta es la cabecita no creo que esta es el Rao mira cuerno de cenobita me dio plegarmelo ahí pues la cara la tenia desbaratada no? no hay que darlo a mi me lo dio me dio 1, me dio 1 que creo que es lo que necesito no tengo de sobra pero bueno mira me dio la gem lo bueno, será una ladilla este loco con una pelusa todo lo que ha de RC da bastante pero igual para la ladilla que? por lo menos para compensar no? este bueno igual no me da para hacerme la arma me falta una vaina en el gigante pero pero ya se mató al fastidioso que quieren hacer? quieren matar al débil yo lo que sea ay no está bueno pero un débil yo porque quieres ir rapidito al video? porque después se acaba la hora el débil yo contra quien vamos? pues dragón no? no 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 la que he tenido ya hoy si no es contigo mira, hay una investigación de un toque porque el agua saca bien gracia yo te dije ya me voy para el agua yo me iba a ir para el iceberg pero salió esa vaina que vaina la vaina que decía que bueno que esas misiones no las hiciste era un gay ah si yo yo estaba ahí cuando cuando era cacahuasca eres un pusilánime te dice la vaina el débil chino ¿a qué es lo que es débil el débil chino? draco draco mal pero como si ese bicho echa a draco el débil es su propio elemento la misma cosa lo dice como si fuera una joderra dice el débil chino el débil y el débil es su propio elemento y esa es la vaina que más duro ve en draco y no vale que tenga el sello de los arcianos porque por eso es que bilby hay unas armas de ñoña por eso es que los que tienen sello de los arcianos pegan tan poquito hay unas armas que nada más tienen daño dragón así como para el de bilby y hay otras que si tienen el sello mira el yo la cola se le corta el cráneo se le rompe y se le rompe el estómago mira es débil tres estrellas al draco y débil tres estrellas al rayo y es débil a todos los estados alterados dos estrellas o sea que pueden llevar rayo también si no tienen una draco tan fuerte no la mía draco es más fuerte que la rayo yo creo que la mía es al revés creo que la rayo es más fuerte si la mía pega más en rayo que en broma el problema es que no tiene gemas pero bueno por más de cien de daño por golpe que manto se le lleva a este loco dignifúo volvido eh no pa qué llévale manto anti draco no lo tiene aquí no sé el daño por ahora con hola la prueba de draco decir que lo tengo que te da el balsa yuca yuca estamos listos entonces vamos y me gustan mucho cuando te hacen las armas y las puedes usar como que no te la hiciste en vano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo tiempo, señor Samy, dos de espada Yo en un tiempo en el tri que yo usaba el mandoble, la gran espada, la clásica de Monster Booth Tú usabas el mandolín en el Freedom Unite también Pero es que la cola es temen, no hay cola, hermano Vamos a usarla una vez, porque... Y lo peor de estos monstruos es que no se ven apetecibles, ¿sabes? ¿Cómo que? De hecho está todo lleno de puya, todo raro, es que la carne es burda y fibrosa porque está todo musculoso Coño, pero discúlpame, tú ves un pollo vivo y te parece apetitoso No sé, es que el pollo era escamoso, y lleno de fibra Y el piquito lleno de hormizo Tal cual, no, mano Yo recomiendo que se meta mega droga demoníaca y mega armadura, ya Bueno, no sé, lo menos tú primero, porque este loco... A mí este es lo que me sigue dando miedo, yo no sé si es el trauma del tri, pero a mí me sigue dando miedo este desgraciado loco Yo no tengo eso que tú estás pidiendo para poner ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pues? ¿Cómo que andas perdido, loco? ¿Tú viste que el loco saca la patica del hueco? Ajá Me da rechera, me da rechera que el loco pega... Pégate atrapado Ah, sí, cuando traen trampa del collo empieza a ir... ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas del... ¿No te acuerdas del congalar la esmeralda que echaba pego en el atraco? Eso era un peo cuando estaba sacando se caía horrible, cómo odiabas ese asqueroso Se ha rechonado, hombre, se ha rechonado, hombre Bueno, ¿qué está pasando? Que esa cola no la tiene herida, vale ¡Cámon! Pero le vas a poner más cogollo ¿No estás viendo que con cogollo se lanzan las vainas igualito? Tú lo veas con la espalda No te acompé'S ¿Es verdad que como me fascina esta arma? Como me fascina esta arma Mare Mare Dame Mare bueno lo veo ahí mira el gran diagra ahí vino polla mete el gran diagra yo jugué para matar a este loco la primera vez solo me está pasando que el gancho no me deja ir nadie si, me está peleando por el gran diagra cuidado oyeron le llega a meter un golpe de gran diagra y los mata les pega que jode, bueno no se, pega durísimo, un día me pegó con esa vaina y yo dije pero le pasó dale el que queda tocadísimo con esa vaina es el gran diagra si porque lo está mediando para todos lados mordiéndole eso ni lo está tocando bueno loco lo vas a soltar nada me da hasta la ventana está lástima que suelta lo monstruo eh pa que te pasa eh, buscame no mimi, está dando poquito con el gran diagra y no lo suelta si, por eso es que le digo, lo usa como un arma parece un morro poy weón parece un morro poy que muerde y no suelta eso loco mira no lo suelta ya suelta lo monstruo no ve que no puede más traicion de darle en la cola difícil porque con esa colita voladora que él tiene leen la colita no se lo conoce a baja de ahí ese espacio es bien incómodo no se lo hace a ese lo que se le monta púrmenle los focos arriba pa que? los focos estos focos de aquí priming eh pa que? ah eso le hace daño lo pero ve que tienes que darle como con otra como con esto con piedra vale con proyectil ya los habían tumbado no no mira aquí están los paralizados mira me le monté excelente al empezar golpe triple coquito 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 para el piso para el piso para el piso para el piso muchacho no no ni 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 Este es lo que te sacó demasiado pulido para revistar Metió a Draco mal, ¿oyeron? Me atrapó, ¿aló? Se está muriendo No sé, primi, desaparecí, me apareció afuera la boca de ¿qué es eso, no? No, primi, yo te dije, este loco es Lucifer, yo le tengo manía a este monstruo Todos los monstruos estos me parecen un desgraciado, demasiado errático, demasiado loco A mí se quedó el títico en esa cola, eh, pero... Esa cola la tienes en la pelusa, loco, la cola Y peli aquí todo bugeado Sí, no cabe, no cabe El otro día vimos, primi, ah, me volvió a hacer lo mismo, primi, él te mueres, vende esa brinca pa' arriba Y te zooma luego pa'l piso y tú quedas ataca rezándole Literalmente No, mano, yo me voy de aquí, me abusen el escarabajo ese pa' subirse Pa' ir pa' donde lo sape Ah, ya se fue Se fue Y hay un paralizador que despediciamos Paralizame, esta ¿Tú sabes loco? Sigue lo de los lumisectos ¿Te atraves? Eso tengo un diagra Un diagra Un diagra Tú dices que la hierba es pura, ¿qué es lo que hace la hierba es pura? Duérmalo, loquito, los bichitos Se fue lejos, ¿no? Sí, están en el inicio, ¿sabes? Donde calza a los bichos que están en cara, ¿no? No, en el coquito le di No, bro, blé, blé Esta colita, mi amor, ¿sabes cuándo? La colita es más gruesa que el torso Sí, 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 es el tiempo Lo he herido, lo he herido, ¿no? El hola Sí, 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 sí Pero ese hombre ya está a punto, porque se le ve fea ya Yo creo que ya estamos llegando a un hueso, muchacho, dele Sí. Sígalo. Pero yo también debería ser más creativo porque yo obtengo esto. Epa, ¿que no le funciona? Creo que no le dices bien. Buenísimo. ¡Bueno! ¿Por qué dura tanto? A ver, pelacor. Esa cola de tapu. ¿Tú me hiciste la misión? Porque la encargada le dura un rato en la espalda, dándole igual a Maxi. No, pero... ...manadura. La encargada de caballo. Caballo, caballo. Yo no hago nada por media hora, metiéndole cuchillito en el copo. Ah mira, se calma, se calma. Aproveche. Está listo. Este es el único bicho de Monster Hunter, que no me da látima matarlo porque sí que es un desgraciado. ¡Ajá! ¡Sobre me que el palo yo más nunca es el Kuke-Kukei! La página. mira yo creo que ya captúralo ¿no? él tiene trampa porque ya él me gaste mi trampa yo puse las dos este cazador hay que llamarlo no le senta a mí a este loco tienes que esperar a que salga la calabra pero huele loco porque me des lo tienes tan investigado como para que te salga la calabra yo creo que sí pero yo a él no mato me lanzó la piedra pero quedé loco tan desgraciado déjame en paz me va a matar corre cacahuas pero es que no deja tan ese, tan ese bueno dijiste que este es el bicho de un cuerno el diablo de un cuerno yo me elegí de una misión final así que puede que esté más fuerte que lo mira aprovechate corto esa cola puede que esté más fuerte de lo normal y el hombre no está ni cojeando ya y no está ni cojeando no lo saca de caminandilla mira ya se ve el barco y la base está claro nunca lo habías visto ustedes saben que ustedes pueden hacer medicamento plus medicamento plus con miel si con miel y tunear los medicamentos que te dan en la en la base Se cayó, se cayó Es que la caída no le dura nada a ese loco Ahora se está cogiendo Sí, ya tiene calavera, ya está Ya me crearon una trampa eléctrica Se le ponía roja hasta la vaina por la cola ¿Por qué no me deja poner trampa eléctrica? Deja poner trampa eléctrica O sea que no estás en una superficie No, no me deja crearla Deja saber que tienes una No, no ¿Tienes la bolsa de objetos llena, lol? No, no tengo espacio en la bolsa A ver Así que agarré una basura Ahora que se ve, maldienes, ahora que se ve ¿Tienes para atraparlo, eh? ¿Quién le va a poner la trampa? ¿A mí la quiere poner? No, no, yo no, yo no Ah, bueno Pero tú no sabes hablar, dijiste que sí ¿Quién dijo que sí? Te preguntaron, tienes para atraparlo Dijiste que sí ¡Bomb BP a la mano! ¿No? No, yo también lo piché ¡Bomb BP a la mano! ¡Dijiste que sí! ¿Me dio un poco de sumisiones completas? y a mí también me dio una ocasión web brutal y general misión limitada la víctima de la víctima de transmisión fue el gran ya gran loco por ello gran ya gran tiki y tiki y tiki y recate y ya te díjalo está muerto qué es lo que hace la tenacidad aquí seguro no sé que estoy a un cachito de rc 49 y listo rc 50 y ya está listo para contrarse los un poco tonto me da risa que cuando tú le dices cariñito completo a la cochinita suena como un sonido suavecito de fondo pero no ha oído se supone que debe ser como un sonido de cochino pero suena bien perturbador bueno no van a decir nada me van a dejar como que como el loco bueno que era un loco y que era un loco solo pasa sabroso ese pocotón de esferas de armadura bueno loco bueno loco bueno para qué si entró que no puede ser cariñito si entiendo las ruedas de armadura ni si entiendo el Cobra bueno que escondo por lo menos ahorita ya tenemos todas las misiones limitadas completadas y faltan otras dos que no tenemos para que nos den el sello Wiveriano Celestial ah por cierto no sé si les comenté ah Luis David a ti no te comenté ¿sabes de quién es el Che? ¿sabes por qué el gato? el gato este chefe es tan grande porque era el camarada del almirante ya que el almirante vive como 3 metros ¿no? el camarada del almirante y otra cosa le iba a decir los elfos son los que tienen las orejas así siempre estuvieron en Monster Hunter creo que siempre son los viejitos los viejitos esos chiquititos de orejas puntiagugas son ellos pero cuando se ponen mucho más viejos o sea son Wiverianos ellos son razas Wiverianas o lo único que siempre los habían puesto como gente viejita pues nunca habían salido así versión joven ese es el hueón que te hablaba de los dragones ancianos en la aldega del fin exacto ya terminé esta misión pero no me hice hablar con nadie ¿no? ¿hay algo que quieras matar? no sea yo estoy esperando nada más el... para que haya maldeme mira me salen Luis David las tres últimas completadas pero en gris sí a mí también las tres últimas la de siete estrellas ocho estrellas y nueve estrellas revisa si puedes aceptar esta misión y si ya la completas bueno la verdad es que necesito una garra de energigantes para terminarme el arma aquella puyadísima matadragones ancianos ajá pero revisa si puedes aceptarla por qué ah sí bueno pero es que esa es la que te... esa es la que te... la que te dije ya va pero fuego en la arena ya pero esa no es la que acabamos de hacer ¿no ya hay? ¿te sale completada? no no me sale completada pero... veo que es el mismo teotra en el yermo de las agujas ¿no eres en la arena? es que no no es una misión especial es una opcional ah no no me sale completada pero me sale con símbolos de interrogación y con una charla como que vale ya pero la quitaste ¿no? si si pero no no me salía para hacer... ¿será que si la hago así pirata me la desbloquea? a mi todas las de rojo las que son naranjas todas me salen en gris y azul no sé cuál me falta ah no a mi la de... la de... 6 estrellas si ya me sale completada completada no sé cuál me falta las tres últimas las tres últimas si me salen en gris completadas en azul pero bueno podemos matar al loco ese... oye no tienes una investigación en el gigante? ya deja esa bendita katana lista no no yo no tengo investigaciones ya ya la limpiaste si pondrá que es que se viene la gigante oye ¿ell mira trueno también ¿verdad? trueno ¡Gracias! no me dicen que tengo investigación de en el gigante que siendo sincero, yo no la abré pues creo que yo ayer me puse a poner eso vamos a puse el cuchillador a poner en el gigante no me puse no me puse no me puse no me puse que puede ser agujero no me puse no me puse bueno, ya publié con la investigación tienen como rato sin estar ahí, ¿no? Listo, ya la publiqué ¿Cómo que ya la publié? Ah, investigación Sí, lo más débil es el rayo Ah, verdad que yo me había hecho un martillo de electricidad para este loco Me encanta como se te olvidan todas las vallas No, se me olvidó, no me acabo de acordar Creo que yo tengo unas joyas de ataque en rayo también Sí, efectivamente Bueno, primero no estábamos lanzados a Benilo, si viene ese uno Oye, sí, para usar el gatico vale, pero para que suba Yo quería jugar solo en la mañana y tuve que hacer un pobotón de tos Porque, coño, el gatico necesito que suba al hotel en mi auto ¿Tú viste esa torreta que pone cuando la suba en mi auto? Se pone puyudo, se pone puyudo No, y la vena de las trampas en la noctifera está yukísima Al final, solo llega hasta nivel 15 No, sigue subiendo, yo tengo una a nivel 16 pero... No, marito, a mí no me sube No, a mí no me sube a 15, el máximo No sé si te estoy porfiando, pero por lo menos la de curar Creo que a mí me llegó a llegar hasta nivel 16 No estoy seguro, tampoco te vas a porfiar Pero no estoy 100% seguro La de curar también la tengo en 15 nada más, y la he usado todo al juego Y ahorita al mío le puse la bombita chacalaca Mirad, porque no lo estampas Eh... ¿Tienes bombas linda? ¿Hay lightning que cae? No ya no se fue. Ese es el problema necesitar la bala acá, es una cosa de que suelte para... No entiendo bien como funciona esta verga. Volví, que están matando. Nery gigante, Nery. No. Viste, viste, que le quite las puñas de arriba. Le viste, viste, que joder, no visto. Las puñas de arriba de la cabeza. Mira, el gigante debe contra aquel. Trueno. Ah, ya vi, ya vi. Sí, ya vi. ¿Cómo vi? Ahí es lo que puso una misión, que le da la recompensa de la morada. No. Eso. Ah, eso porque es curtido. Los de... Los de... Yo que nosotros matamos también eran curtidos. Primi. 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 Te estoy oyendo. Los de... Seguimos que a casa también eran curtidos. Eran curtidos. No, no, no. No, no. Ahora contigo. Era con este men. La red de este men, el... Ah, dijiste este men, yo puse este men. No, no, dijiste este men. Qué fastidioso de eso. De una ¡Quita! Ahí tiene un graneo roto Carrecho como enseguida sube el daño Estoy demasiado sobrado, cacaguazo, yo no necesito moverme Carrecho como enseguida sube el daño, lo que se conecta al tercer jugador, ¿verdad? Me voy entonces Ya que no estamos focuseando Ya necesito garra, pero es que la garra la da casi siempre, no hay que partirle gran cosa Enseguida nada, la tiran dando los cranes Mira, a ver, que lo dejaste también sin boquitas en la pierna, ¿viste? Es como un escorpión, un muerbo espín Mira, que lloro Mira, lloro ¿Qué más, muchachos? ¡Ay, el bello llegó! Mi amor, ¿cómo estás tú? Vale, tiempo sin saber de ti, ¿qué más, bebé? ¿Cómo está la vaina? Bien, bebé, paso hasta el lugar No, no, no Y como me imagino que están grabados Angel y yo no vamos a jugar a jugar a Lorita Ay, Lorita, Lorita Ay, Lorita Te falta Es que bueno, mano, aquí esta es una odisea, el arca que tenemos, nosotros es el Montero Pero como yo soy el cazador más relo, mano, yo me puedo ir para allá una escapadita de Lorita Oye, pues va contigo, porque nada, y ángelo, dígame ángelo, mano Mientras el señor WhatsApp no se vaya a poner bravito No, vale, no se va a poner bravito, Luis ahí está ahí Luis ahí es mejor cazador que yo, y aquí te viene para meter pinta y para hacer chistecito, mano, para ponerle esa acción al canal Está bueno Y no soy mejor cazador que tú, solo tengo mejor equipo Ya te curaste de la palabra Sí, está grabado, está grabado Y exactamente, y quien es el que nunca farmé equipo Entonces nunca voy a ser mejor Adolfo, y te curaste ya de la palabra M De N-word, pregúntale a Kakawazo, ya tengo tiempo, no la digo Tengo tiempo que no la digo ya No sé quién, wey No sé qué hizo Kakawazo, pero tengo tiempo que no la digo ya Bueno Bueno Pero me va a pasar para otro canal, porque después Pásate que ya me voy para allá, Dalas Vamos a pagar, yo lo puse, pues Después se me va a salir una mala palabra o me quiero ir Sí, 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 no, claro que sí Mira, pero no me... Un saludito que sea, hola muchachos Para la posteridad, vale No, 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 sí, por eso es para... Uy, le pegué 47 en la cola, este gato burda Ay, desnudo a priming, no se trajo por Dios Pero, en ver, y esa lluvia es puya Quiergase, nuevo No lo había visto de él La lluvia es puya, sepa, pero y entonces, esa lluvia es puya, hijo Puya para llevar entonces Ay, me arrodillo, muchachos, me arrodillo Ahora, los huesos de estos huesos son tan fuertes, priming, que da para hacerse spa con esta bro Imagínate Imagínate Sí, no Porque el arma que yo tengo de killing es hueso Es hueso O sea, no se le puede estampar, ¿verdad? O sí No, está rojito Solo amarillo, priming, se le puede estampar Bueno, gritar Ese ataque de porquería Tu vas a venir a sacarlo como un loco Tu vas a venir a sacarlo como un loco Ay Ay Estamos cazando motros muy fuertes, muchachos No puedo venirme sin prepararme, tienen polvo de vida Ahora vamos a potenciar la salud ¿Alguno te va para que me la ponga? Hoy tengo polvo de vida, ya Sí Sí Gracias, mi rey Ya puedo pelear No, ese cacho último no lo quiere dar ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es aquello? No sé, priming, pero hasta salió medio chimba la animación Te mataron Te mataron Y de repente... Ope, nada más logramos cortarle un... Cuerno, eh Bueno, y esas garras tú no las has dado, vale Pura escama Cuatro escamas Cinco, medio, eh No sé Coño de tu madre No sé Ese cuernito se le puede despegar Se le puede despegar y se le puede muerto, chico Vente por acá ¡Frente! ¡Frente! ¡Dame ese cuerno! Si llego para los huesitos, si llego, si llego No... No llegas, Kakakua Me molesta que ese reloj de arena no llegue hasta el final Me molesta que el reloj vaya de diez en diez, porque no sé cuánto me queda El cual Ah, no, dio la otra agarra aquí Uff, bendita sean las investigaciones, loco Bendita sean las investigaciones Uy, ya soy RC 49, oyeron Pero se me quedó parada en 49 Ya me salió Ya me salió Menos mal que han vuelto Tengo una misión urgente para el equipo de campo Ya salió el... Uy, justico salió el bendito Kirin Menos mal que han vuelto Tengo una misión urgente para el equipo de campo Han encontrado un dragón en cero en los altiplanos coralinos Necesito que todos los cazadores investiguen esto El objetivo recibe el nombre de Kirin Ya había sido visto antes en el viejo mundo La misión se llama bronca tronada en el altiplano Sale en cuanto te apuntes Todos nuestros informes encuestan la misma historia Se trata de un monstruo poderoso que podría darte problemas Asegúrate de prepararte bien antes de partir ¿Contra qué qué es el Kirin? Este... ¿Devil? El Kirin era Devil contra el fuego, si no me equivoco ¿Y David? Sí, fuego Yo me voy a llevar este... El sello Yo me voy a llevar el sello para que no eche corriente Sí, pero... Pero espera, espera El Primi no puede hacer la misión ¿Estás seguro de eso? Porque yo pasé al rango maestro Y me dice que puedo hacer todas las misiones que yo quiera, ¿no? Ah, ok Bueno, chévere, entonces Para que yo llegue a life, eh Chévere, chévere, entonces Que la pida Déjame ponerme un peinado especial para esta ocasión, ya, ve Me voy a cambiar el peinadito Me voy a llevarse la... El mando repele a Raya Ese no lo tengo yo, pero... Este lo debo, pero para la próxima lo tengo No, 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 no No, no, no No, no No Oye, sí, pues Suban para la vaina esta de... De broma, para que vean el arma esa de... Del navegigante de Hacía Lomax Que si ya está tuneando, ahorita está... Ah, sí, le cambio el izen Sí ¡Ahora! Sonido El 104 El 10 cm El 10, 21 cm El 15 cm El 10 cm refeed Van yummy El 10 cm El 10 cm El 12 cm El 15 cm El 11 cm A mi me encanta la espada de rata, lo sé demasiado de yuca No sé qué parte del rata lo es esa, pero nada, mira esta arma por mí No entiendo esa espada de rata, me parece muy arrecho, pero no la entiendo La de la ratian en la puya, la puya a la ratian, pero ¿y esto? Tiene el núcleo del rata, ¿no? El corazón Dígalo Mira el peinito que me puse, lo veo, muy bello Coño Me puse unas colitas chilitas ¿Y esa armadura de qué? Ah, la del Beato La de la de la iPhone Cacaguazo, ¿dónde está? Cacaguazo, ¿dónde está? Esto no tiene baile El gato, el gato va a él, el gato va a él Alegría Eh, guapa evadizo Bueno, pero el otro nos invita a ver el arma y no se llega ¿Qué hace mal, eh? Nada de esa, para irse a pena O sea, como que por rato se pone más brillante y por rato más oscura Mira la espada a la cacaguazo Pero pega bastante A ver Ay, Dios mío, si estoy muteado Déjame repetir, coño de la madre La espada mía es la hijo del diablo Literalmente Piranillo Primín, ¿qué estabas preguntando tú? ¿Qué parte de tu armadura, del escudo, dices tú? ¿Qué parte del ratalos es el escudo? Eh, no, Primín, la espada, mirale la espada Ah, no sé Sí, no sé Ya ves, el núcleo A ver, la espada de Luis David Ah, esa es la de Anjanan, ¿no? Sí Para mejorar al máximo Ahí sí, ya parece un poquito más una cimitarra Ahí En esa última mejor No chale, vale Pero valió la pena Forjame, está loca De estar acá No coma con Play sola Estoy oyendo Sí, vale ¿Qué fue eso? ¿Qué con él? ¿Tiene uno, no? Pero con leche Primín, pero Yo no entiendo Hay ciertas armas que un diseño tan pocho como el martillo Iban y se lanzan este diseño para esta katana Mira esta vaina No, Primín, la espada mía del rata Lo que le escudo Mira, le escudo literalmente un pedazo del coquito El coquito, el cráneo, Primín Es toda la coronilla del coco Del cráneo Es que la mía tiene una capa Mira esa vaina Sí, sí, la de los caídos, mano Miren mi peinete, chétero No voy a animarte en esta pelea Estoy bueno Aprepararse bien, oyeron, bogey Ya, ya, yo comí Ya, ya, ya Para que sepa yo Ese arma que te hiciste La siguiente mejora es la mejor arma del juego Pero Ya no tienes más, esa es la última No, esa no es la última Este Pero tienes que llegar a rango maestro 100 Para que te salga el siguiente del gigante Bueno, entonces fue tremenda adquisición ¿Y por qué no la tienes? No te la has hecho Porque no me ha hecho falta Cuando se arranca maestro 100 me la haré ¿Y dónde está el progreso? Bueno, ve Si no puedes hacerlo completo no lo hagas Mira, si bronca tronan el antiplano Esta misión es para aquellos en cuyo pecho arde la llama del valor Ve a los altiplanos coralinos Investiga a la bestia bañada por el rayo A por la gloria Reluciente y cromate espalvánea a la muchacha Reluciente y cromate espalvánea a la lancé Reluciente y cromate espalvánea a la muchacha la puedo agarrar Verga, es un encargo, ¿no? No necesita un rango de cazador más alto para esta misión ¿Qué pasó, cazador? Ay, boludo ¿Me avisan entonces, pues? ¿Estás seguro? No vale, no quieres level y ataque a que seas vaina de esa Bueno, ya yo tengo mi rango es... 41 Casi 42 Mierda 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 Vacílesela Buah Buah Vaya, vaya, vaya la misión Bueno, la verdad que no me siento mal Porque él dijo que iba para lorita a echarse unos plomos Exacto No todavía, pero bueno, está bien ¿Qué quieres ir a ese día? Habla claro, a mí me da igual Los que andan con apuros son ustedes No, porque ya después me ha hecho una partida lorita con los muchachos, vaya, man Ay, ¿tú qué opinas de eso lorita? Oye, se oye sospechoso, ¿no crees? Mira, lo que te iba a comentar, y no me malentiendas Yo quiero jugar Monster Hunter Pero si te quieres ir a jugar ahorita con los muchachos, yo puedo hacer otra cosa Vale, no, 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 yo me voy a echar una sola partida Una sola partida Exacto, suficiente como para matar el Kirin Suficiente como para matar el Kirin Y que regrese, y ya yo maté el Kirin Y ya puedo comenzar el Iceborne y ya está listo, ¿no? Y después ustedes más adelante me ayudarán a matar el Kirin otro Ok, me parece prudente su conclusión, caballero Guau Solo que me parece muy lógico ahora Si a alguno no le parece, tampoco tengo problema cambiar Yo me había peinado y todo, vale, bueno, me voy Es que yo me imaginé, porque por eso es que te dije que yo rechacé la vaina en el Iceborne Porque usted dice, bueno, ya que fuiste es un pochito y quieres pasar el Iceborne Si dice RC50, te vamos a poner como, te vamos a quitar el debuff de no haber completado estas misiones Que son las que te bloquean el RC Y yo, ah, bueno Mano, 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 yo nada más les voy a decir una vaina, mano No sé si mi muñequita puede vivir con la presión de nada Pero es que no es difícil esa misión con ustedes Pah, pah Te va a poner como la venta, pues ¿cómo vamos a subir? No tengo ruido Hágalo, 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 hágalo la muñequita ya pidió el barco país, hermano, ya va no aguanto la traición de sus nueve, es una cámara que te desconectas, vuelves al viejo mundo, ¿tú sabias? no, no, ya mil personajes ya se fue en el Agoris, hermano en el Argosi en el Argosi, hermano, llegó el Argosi dejó la mercancía y se fue en un baúl, hermano, no aguanto la pela, hermano, no aguanto la pela de que le hicieran eso es que, oye ah, muchachos estamos en stream, no hagas esas cosas por favor, esa indecencia esa indecencia que hiciste ahorita mira, pero maten al Kirin, pues, hermano no sé, no me andas dando visto bueno y tú andas ahí, que no sé cómo interpretarte, hermano al Kirin nada que interpretar yo les dije lo que sucedió, hermano yo les narré la historia, hermano mi personaje vio que sus amigos iban a una misión donde ya se sintió tan mala cazadora que volvió al viejo mundo que que yo no me siento bien, es con la idea de... deberían ir a jugar ahorita los dos cállese porque es que Cristian quería jugar ahorita con usted y el bicho Caguazo no quiere jugar ahorita, hermano bueno, no sé quieren que corte el video ahorita yo no tengo rollo yo voy a jugar ahorita no, no, pero ver ahí para eso Kirin o sea, si estoy muy sincero es que no quiero decir saben en stream pero yo no yo no hice eso fue por otra razón, pues no hiciste que la partida, pues o sea, porque no es literalmente corto el video y vamos y jugamos y estamos todos hablando sino que sé que Luis David se va a quedar literalmente solo porque no va a querer ir para allá y... o sea, que yo puedo ver una película tengo rollo la película se muere en la noche ¿cuánto crees que ha durado ahorita, pues? pero bueno, si quieres hacer eso pero habla claro, pues no, ya les dije yo les dije ya claramente yo quiero jugar Moter Bump pero no tengo problema con lo otro pero es que yo conozco Primin y Primin no va a querer subir ese recente matando monstruos normales hasta la vaina 50 y yo lo único que quiero para pasarla es vos es matar a este Kiri bueno, pues listo, listo dale, dale, listo ya ya va, pero ya va ya va, ya va esperense un momentico espérenme déjenme despedirlos, hermano para cuando vayan para la misión por lo menos es que mis personajes los despido, ¿no? este mismo mío este mismo hermano hermano lo peor es que todo esto va a quedar grabadísimo de bola que ha grabado, hermano hermano, para ver la actitud tóxica del primo mío pues en vivo en 4K pero me parece raro que más nadie sube para acá arriba o sea, la sesión está llena no, porque todos están en el de la nieve allá sí están llenos de gente mira, ya va ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí está llamando mi abuela ya va será cosa del destino vale, porque esa vaina pasaba en medio juegues juegues pasense suro oma vale pero que vagase ya juegues su suro oma loco llevo todo el rato apreciando el arma es que tiene o sea no sé como que se esforzaron mucho para 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 el diseño cuando el monstruo el martillo sigue siendo el mismo martillo si lo lleve a no sé cuánto no, y tuviste la versión anterior no, Priming sí y ahora o sea literalmente la mejoré un paso más y volvió a cambiar y antes eso ya estaba cambiada también o sea tuvo como cuatro cambios esta arma visual y el martillo igualito el de hierro de inicio a fin le pusieron como un colorcito amarillito como un oxidado amarillito fue lo único que le pusieron Priming pero estoy viendo que hasta la funda hay partes de la funda que están como rotas o sea es como no sé como no sé Silent Hill así tiene como un estilo así descuidado que la funda está es tan puyó que la funda se rompió que tiene como una me parece interesante que tiene como una o sea está hecha como destruida como hacia el desgaste o sea la funda está la funda está como torcida como si le hubieran agarrado coñazo como si ella recibió mucho coñazo y hay una parte de la funda incluso que está rota que ibas a subir despedirnos pero no te veo ya le he tratado con la abuela literalmente lo que tú dices es lo que tienes las puyas tan duras agarraron y pusieron una puya mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no es puya en el gigante así puyú en la punta de la catán no no viste creo que la aguanta como un hierrito no hay no sé no tiene como mucho sentido la mano 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 bueno mire te voy a desarrollar un poquito el lore hermano lo que pasó fue lo siguiente Miguel hizo Alda se cuenta de que no pudo aguantar la pela de matar al al Kirin porque luchó tanto por su sueño y no lo logró que no se reconoció como una cazadora 5GM ¿no? entonces ¿qué pasa mano? ¿estás en la sala de reuniones? ¿mano? sí bueno hermano mira llegó su papá a suplirla ¿verdad? pero como en la cartilla pero como en la cartilla del cazador decía Elizabeth bueno no se cambió el nombre porque está representando a su hija ¿dónde está? ¿eh? es Mulaggin verso llegó llegó el papá llegó el papá a defender el odor de su hija hermano con el mismo nombre con el mismo nombre hermano porque es el nombre que tenía escrito en la plantilla hermano ¿pero qué es? ¿se le hizo como Gerald? no un viejito hermano un hombre sabio el papá de Elizabeth tiene una cicatriz ¿no? ah sí de bola que tiene una cicatriz porque este es un cazador de la ¿cómo es que? cazador de la tibu de bola de la primera flota que vive en el Argo aquí no aguanto la pela de ver a su hija llegando a casa llorando man y dice así ¡buah! yo te rendí man está listo man este ese es el lore de Elizabeth ya Elizabeth ya no se rindió se rindió y bueno dejó el papá la herencia la sabiduría llegó la experiencia y ya el panda que Elizabeth no viene más porque ya se marcaron los cupones para cambiar los personales entonces ahora ya ¿ya va a qué? de bola Elizabeth ya está lista ahora que es con esto de bola llegó el papá de bola de bola el lore de madre de su consciente sí lo hizo consciente de bola que sabía pero no sabía que no se le podía cambiar el nombre ah no sí sí seguro se le podía pero no vi bien mamá me gallo pero no importa porque es que eso es lo que implica él está usando no porque él está usando la carta la carta de cazador de su hija porque él está demostrando que él está representando a su hija bueno es que no lo logró pues él lo logra con el nombre de su hija el palito de mielito quieres pelear contra la experiencia estás seguro de eso a ver si llevo vida ok hay que encerrar el botón del teclado con el click ah no me estás jugando con el teclado sí eso me importa hay que estoy viejo la experiencia le ganaste a un viejo está bien le ganaste a un viejo es una manguagua si no cuenta me impresiona que nadie se une a la misión del kirin morado o sea así como ¿qué pasó? a nadie le interesa mi hija mi hija se fue para allá tranquila mi amor la experiencia te va a vengar wow la gente se lo perdió ahí ya tengo el stand vamos a ver los huesos me dan la experiencia con aquí espera alisa eso tiene bien de ganar un ratito mira lo que me enseñó mi hija y que quise usar estas poses que me dijo primita heredó a Ramón te dijo Ramón acompáñalo que no se lastime le volvó la mano mi hija me enseñó estas poses que así se habla en el nuevo mundo Ricky Ricky ¿cómo estás muchacho? oye pero es una malocura que no te deje cambiar el que te has que pagar para que el viejo y su viaje completo pero como no te vas a dar cuenta que se podía cambiar el nombre primito porque ya se quería aquí antes que se fueran para su misión no pero no lo había llamado no sé qué sí pero no vi la parte del nombre pensé que me venía después de crearlo pero no no vino la parte del nombre nunca pero no importa primito porque es que ya te dije le está llevando el estándar de su hija y el armador ¿cuál es? ya está ya está ya está te perdiste el lore hermano mira como elisabeth no pudo luis david como elisabeth no pudo hermano mira llegó el papá a ver elisabeth llegó su papá a llevar su nombre en alto por eso que tiene mismo nombre ¿ve? ah pues y el papá si es nivel no es nivel todavía no es nivel pero él aguanta la pela de la mansilla la hija fue que no lo aguantó mi hija luis david mi hija se fue parece witcher loco mi hija se fue luis david parece luis david de witcher 4 ya es más viejo ya se fue para allá mi amor tu papá va a llevar el nombre tuyo en alto y va a matar el kirin morado hasta las poses conmigo ya le llevo el nombre de mi hija en alto la experiencia va a poder contra todo y ustedes van a ver bueno bueno ya va ¿dónde es que está el gesto ya va espérate hay un gestico que quiero usarte que se vaya ah no vamos aquí no nos vamos aquí esta vez pero vámonos aquí ahí para que me vean haciendo el gestico ahí está el gestico ahí está feliz casa mis reyes que se llama despedir apá ponte ahí que es que me sales en pantalla ahí ahí estás perfecto ese mismo que se llama que se llama y para que se llama que se llama y lo matamos rápido una puño que se lo viste ahí pues si ya no tengo más cuposito para cambiar personal pero no importa No es verdad, pero yo creo que te troleaste un poquito, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, no. ¿Me la querías cambiar de personaje? Sí, sí, sí. En serio te le gustó a tu moñequito. Todo sea por el lore, cacaguasa. Todo sea por el lore, man. No, pero es que eso le mete historia al Buster Hunter, ¿ve? Ahora el papa va a llevar el nombre suyo. Es Mulan Inverso, tú mismo lo dijiste. Mulan Inverso. Cuando la pelea, la mala, llegó el papa a relevarla. El papa de Mulan era tremendo guerrero, ¿viste? Era más arrecho que el con el que se casa Mulan. El que se casa Mulan era un huevón. Pero tú dices en la vaina de Disney, ¿tú dices en la vaina de Disney o en el juego original? En la vaina de Disney. En la vaina de Disney. El que se casa con Mulan es un loco que es hijo de papi, mami. Que llegó a ese puesto porque el papa era arrecho. Porque el papa era el coronel más yuca, sí, tal cual. No, pero el bicho tampoco era un huevón, pues. Tampoco era un huevón. Vamos a hacer sincero también. Cambio el papa de Mulan era un sádico. El papa de Mulan era pobre y construyó esa casa y esos terrenos a punta de lo que hizo en la guerra. El papa de Mulan ya está molesto, dale. Ese no, ese no es él. Papo, que yo tengo rato metiéndole golpes. Mira, no te dejes, no te confío, viste, te pega. Espérame, yo me metí en mi poción de... Y el armadura y mi vaina. Sobre todo si la armadura no es resistente al rayo, te va a pegar. No, no, yo tengo antirrayo a estrés y me metí en poción de vaina elemental y... Y esta armadura me la hice específicamente para matar al Kirin. Pero igual me puede matar, a ver. Está pendiente de una mega poción, una vaina. A broma de alguien me stun yo. Ah, yo comencé al inicio y no agarre vainas. Sí, vaina. ¡Uf! Sí, pero lo estoy logrando sellar. Ese es porque ya estaba molesto. Ahí te fue, ¿no? No, no. ¡Same,ame,ame! Ah, ok. Ella va, pero como eso me pegó. Mira, está estuneado. Se puede, se puede. A fila y a todas tus cosas. Aproveché ahí por la base que está aquí mismo para agarrarme la poción. Yo no entiendo cuando sale un simbolito como verde. El símbolo de interrogación en la esquina superior de la pantalla. No sé cómo ver eso. Y ahorita vi que el kirin pasó de estar ahí morado a estar como en azul. Un poco entiendo qué significa eso. Acuérdate que si está molesto el arma te rebota. Tiene que darle en el mero cogote. Es que esto es un monstruo. Los curtidos pegan algo similar a lo que pegan en rango maestro. Luego en rango maestro hay unos que se llaman archicurtidos. Que no son moraditos sino como anaranjaditos. Se cayó. No, lo he visto esa bomba que lanzó todo, vach. Sí, sí. Oh, pero el daño, el daño. ¿Cómo ves ese kill? ¿Ya está listo? ¿Está muerto? Está pegando, está pegando, está pegando feo, ¿ya? Espera, mete, le estás tuneado. No, tengo que curarme, tú eres loco. Metele Pujubo, 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 con todo, con todo. Carga la vaina de la katana, carga la vaina al verte la katana. Metele el golpe final. Se te ponga en candela la katana. Ahorita yo la tengo amarilla, tiene que llegar rojo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, está chillando, está chillando. Mira, ya está cogiendo. Mira, a todo lo que da fila, tal, crear mega pociones, a mí se me acabaron. Sí, sí, pero durísimo, está loco. Bueno, pero ese valor encima se me bycó actualizado. No, 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 no. Creo que él va para donde va la Leguiana. Sí, sí. Mira, ya puede usar el manto otra vez. Cuando se están moribundos, pegan más duro, ¿oíste? No sé si te has dado cuenta. Ahí están locos, por lo menos. Bien, Spider, mamá. ¿Tú por dónde estás subiendo? Por los venas de cara abajo, ya subí. Puedes subir un momentico si las lanzas todavía. Voy a meterse yo a los ancianos. Aquí veo los relámpagos. ¿Tú los viste? Sí, sí. Mira, mira, ya sucien los arcos. Uy, bueno, le rompiste el cráneo. Sí. Ah, le pusiste al gatico el escudo. Qué yuca. Pero viste a mi gatico que la lanzó bomba. No, pero una que la lanzó el teleregidio, ¿yo? Ay, por huevón. Ay, me mató. No, pues. Ay. Sí. Bueno, esos polvos de vida. Bueno, pero ¿qué crees tú? No jodas, si ya te fue el reflejo. No piensas en tus compañeros. ¿Y tú crees que te creas? ¿Me va a matar? Ajá, bueno, pero el caso es lo que te estaba diciendo. Este, cuando se ponen moribundos como que se les sube el daño. Ya veo. Ese. Este loco tarda mucho. Más rápido subo yo con mis vainas. Pero agarran el campamento del batimóvil, la vaina. No, no, no. Más rápido se sube con la otra vaina. Ah, me tomé las pociones por un coño. Me mató ya muriéndome entonces. Ay, Luis David, tú hiciste que me cayera. No puede ser. No puede. Es que lo mataste justo cuando estaba a punto de guindarme y... Ah, pero creo que sí llevo, creo que sí llevo. Uff. Pánchale, qué chingo esa mata que me echó al final, vale. Bueno, esa dimensión de corta es muy lenta. Vaya. Uff. Por poco no me da. Bueno, tanta vaina y tanta especificidad para este loquito. Que sí estaba pegando bien fuerte, pero... Bueno, aquí no se le. Ah, me da una draconita reluciente. Drog... Dos, me da una draconita reluciente y una draconita. Ah, me da una draconita reluciente. Ah, me da una draconita reluciente y una draconita. Rango de cazador ampliado RC 50 Bueno Luis David, parece que cumpliste tu objetivo Ahora es trimea, o que me salgo Este, bueno, yo iba a preguntar, o sea, como me dieron que esa misión del iceberg es larga, fastidiosa Y Primi se fue, pero como que regresó, no sé si que iba a ser ¿Primi estás ahí? No, como que se volvió ahí No sé, no sé, si prefieres que confiarse con el iceberg o... O quieren que lo haga yo solo mañana, hoy más de tarde y tipo... No, no, yo quiero verlo Yo quiero verlo, en realidad Si lo vas a hacer solo mañana, o sea, trata de no hacerlo solo Ah, ok, ok, en fin Ah, tú solo agoriste Entonces, encargos todo completadito, que bonito se ve, vale Bueno, voy a guardar aquí Mira, ahora me salen nada más las dos últimas Sin completar No sé por qué Ya va, siempre fueron las dos últimas, ¿no? Yo te dije que eran las... Yo te dije que eran las dos últimas o las tres últimas No, bueno, ya me sale completada Me quedan nada más las de... O sea, completada en gris con las letras azul Me queda nada más la de... Siete estrellas Siete, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete y ocho Ya, pero y aquí no había una dificultad del nueve Ah, es que la de nueve nada más sale cuando aparece... El loco aquel, el del fin del juego Cierto No, nada, nada, nada Fue estupidez lo que acaba de decir Se me olvida que eso nada más sale cuando sale el... ¿Qué es esto? Tutorial Forma un equipo para cazar al Begimo Las misiones que incluyen al Begimo Cuentan con algunas reglas especiales Se recomienda jugar en multijugador Cupo Recomendamos afrontar esta misión con un equipo completo de cuatro cazadores Encuentra a tus amigos y forma equipo en la sala de reunión Es bueno concentrar la enemistad Cupo La enemistad indica que el monstruo te tiene como objetivo Si el monstruo concentra su enemistad a un jugador Fijará en sus ataques más potentes Cupo Tus compañeros tendrán vía libre para atacar Pero recuerda apoyar a quien concentre la enemistad Cupo Aumenta la enemistad atacando la cabeza Cupo Atacar repetidamente la cabeza del Begimo Hace aumentar la enemistad Al aparecer una línea roja habrás conseguido atraer la atención del Begimo Cupo Las mejores armas para bloquear ataques son también las que más hacen aumentar la enemistad Pero cada arma tiene su propio perfil Atentos a los cometas Escóndete en las sombras de los cometas que aparecen durante la misión Para evitar el letal ataque Eclipse Meteoro Cupo Es fundamental para conseguir tu objetivo Sin embargo tanto un cazador como Begimo Pueden llegar a ser añicos los cometas Es mejor estar en un lugar donde puedas esconderte y mantener un cometa intacto Cupo Derrota el espíritu del bosque con un grupo de cazadores Se ha avistado otro Lishan en el bosque primigenio Este parece incluso más poderoso que el anterior Une fuerzas con otros cazadores para enfrentarte a él Si quieres cazar a este Lishan El objeto y el gesto que te dio Geralt te serán muy útiles Ya va, el gesto pega El gesto pega ¿Qué? Se recomienda completar la misión especial Contrato en el misterio apreciado antes de aceptar la misión Y me desbloquearon Me desbloquearon un pocotón de misiones ¿Oíste? Que antes me decían que el RC es demasiado bajo Pero en los eventos, dices tú, sí Sí, se me desbloquearon todo Ya puedo ir contra el Begimo El RC 50 Ah, entonces le damos Sí Está revisando acá Déjame revisarla Déjame despedirme el viejo Munch Bueno, pero es que igual va a volver O sea, no es como que todo es allá O sea, pero hay que ser dramático Lo que vi Tata tan Deja mi buena cultivadita Vamos a abonarlo Esto del abono de la tierra Hablan hasta demasiado yuca De pan a meterle dos bufos Y hacer esos dos bufos eternos Por el precio de uno Pero como le metes los dos bufos No entiendo Me esperas una misión Le metes el catalizador Luego en otra misión Le metes el abono El que le aumenta la broma Luego después del final de todo Le metes tierra blanda Y la tierra blanda aplica para esos dos jabones Pero solo funciona para los que tengan Esas cosas que duran dos misiones en hacerse ¿Sabe? Solo aplica para eso Y si puedes streamear con las dos cosas No te consume demasiado No, no Ya lo he probado O sea, no Obviamente no por mucho tiempo Así por un rato y horas Pero si Si lo puedo hacer Déjame nada más prepararme Ponerme fino Ah, si Llego a Vete un preparadito Y ya Yo estoy aquí Esperando el stream Ahí va Oye, vale A estera Me diste buenos momentos Vale Chao Chau Unh 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 Voy a ir a un último lugar antes de despedirme de Asteraval el lugar secreto de la cabañita de aquí me puedo despedir de todas eras Alol, ya no está prendida en candela por donde pasó el sol a Magdarro El vejimo El vejimo es que es muy difícil supuestamente Ya lo vi, ya lo comprobé por mi mismo Es algo así como que estado crítico De hecho si completas el evento te dan una armadura toda yuca Si, es una de los de ping es que es una superpuesta Yo vi, ahí te dice que World Roman tiene una recompensa de armadura superpuesta a Drachen En algo así Me estoy despidiendo de Asteraval ¿Qué pasa si puede que la tierra se haga Y a un lugar tan grande Como te acertai No, ya no es así Solo siempre se acerti Y a un lugar sin más Y a un lugar sin más No, ya no es así Y a alguien que está tratando ¿Qué pasa si puede que la tierra se acertee Y a alguien que está tratando Y a alguien que está tratando Y a alguien que está tratando Todo es lo que está tratando O sea, la niña Lo sé No, ya no hay Y a alguien que está tratando Laань ¡Gracias! !